Pidiendo por ahí, colapso Para que vean que no nos parecemos tanto Tenemos nuestra onda cada día Hoy creí que ella volvió Que todo iba a ella mejor Pero fue un sueño nada más Yo ya pido una seña Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí Y no, 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 no No sé para dónde voy Sigo parado esperando a que ella diga algo Y no, 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 no Creo que voy a, voy dudando De si algún día ella me amó Ya no pienses tanto Claro que ella te amó Solo fue un colapso Al rato verá brillar Aunque tal vez ya no para ti Lo importante es que sea feliz Y que hay de mí Y yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Yo también quiero ser feliz Pero mi amor yo sigo aquí Es que larga Es que larga Que pinches melodías Es que larga Está muy larga Yo sigo estando para ti Algo muy bien Hoy sigo estando para ti Hoy sigo estando para ti Y yo sigo estando para ti Hola Hoy sigo estando para ti